Acá su retoño siempre lo acompaña de todos lados. Buenas tardes mi Robert, buena tarde a toda la gente que está yendo salseros en el deporte. Sí, mi Robert, mi familia, mi hijo, mi esposa siempre me acompañan donde sea que voy. Es la barra principal, como quien dice, los que me dan fuerza y aliento para seguir adelante mi Robert. ¿Qué hay de cierto que usted se resistía a jugar el 40, dice? Aunque como Mosquito, Mosquito se resistía a jugar. No, este Robert, como te digo, ya le toca a uno, ya no está, como te digo, no estoy para jugar mucho tiempo con los jóvenes. A pesar que sí queda todavía, pero ya tocó esto, esta es una nueva etapa, un nuevo comienzo como quiera y gracias a Dios hay que disfrutarlo. ¿Cómo se dio la vinculación a Parque Centenario? Bueno, la vinculación a Parque Centenario, Bayron Carrión, un gran amigo, el ingeniero Poma y toda la gente, buena parcería, buenos panas, buena gente de Parque Centenario, que siempre los manes han estado en contacto conmigo y se dio la oportunidad de estar en Parque Centenario. ¿A quién le dedicas el triunfo a mi padre? Bueno, primeramente a Dios, a mi familia y a toda la gente de Parque Centenario. Bueno, un saludo para toda la gente de Gambetita acá, a mi familia, a mi hijo, a usted me interroga, gracias por la oportunidad que me da de entrevistarme y a toda la gente que disfrute de este lindo deporte que es el fútbol. Bendiciones.